Servón y manifiesta que cómo puede ser que Natalia Alcocer esté del lado de Nacho y Lewis después de que insultaron a una mujer. Como sabemos, recientemente en la casa de los famosos, participantes se vieron cara a cara en el Zoom. Específicamente esto ocurrió en la última cena, en donde Nacho Casano, Lewis e Ivonne Montero se presentaron para tener una cena supuestamente amena. Desafortunadamente esto no fue así y por esa cuestión se desataron los insultos y los malos tratos. Fue en ese momento cuando diferentes participantes desde fuera escucharon que la conversación estaba subiendo de ánimos. Por ese motivo, una vez que todos salieron del Zoom, se les preguntó qué es lo que estaba pasando, pues obviamente se percataron de que esta plática no había sido tranquila. Y cuando se supo que a Ivonne Montero le habían dicho mujer de la vida galante, de inmediato Servón y comentó que cómo podía ser que Natalia Alcocer estuviera muy contenta con Nacho y Lewis, pues supuestamente ella era una mujer feminista y que incluso a él le molestaba que Lewis y Nacho hubieran tratado así a Ivonne Montero siendo hombre. Y no podía comprender cómo Natalia, siendo mujer feminista, no se veía indignada. Y posteriormente, Servón y manifestó que Natalia no servía para nada, pues incluso Laura Bozzo tuvo que entrar al cuarto azul para saber exactamente qué había pasado. Y que anteriormente, cuando Natalia peleó con Ivonne, incluso fue a llamar a Daniela para que entre las dos enfrentaran a Montero. Y en este caso, prácticamente se quedó callada y en momentos en donde supuestamente tiene que mostrar solidaridad, no hace absolutamente nada. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto, suscríbete para más videos.